¡Eh! ¡No se lo piensa dos veces! Claro que no se lo piensa dos veces, no se lo piensa ninguna vez porque los pulpos no piensan. Los pulpos son muy listos, los pulpos son muy listos, ¿eh? Y si no, espérate, si eres tan valiente, se lo vas a decir tú mismo y a la cara, a ver si tienes narices. Porque en un esfuerzo de producción sin precedentes, hemos conseguido traer a nuestro plató al mismísimo Pulpo Pol. ¡Fuerte aplauso! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Ay! ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho por el Pulpo Pol? Pues ahí está, con su pimentoncito y su chorrito de aceite de oliva. ¡Por el amor de Dios! ¿Pero cómo hacéis esto? ¡Es asesino! ¡No se había dado como ganadores! A mí lo que me han dicho, en cuanto llegue el pulpo, alemán pa' la cazuela, pues listo. Pero, hombre, ¿qué haces salvajes? ¡Salvajes! Ricardo, sigue tú, mami, yo no puedo. No puedo verlo. ¿Sigo yo? Sigue tú. ¿Me lo llevo? Vete tú. No quiero verte. ¡No te comas a Paul! ¡Llévate esto! ¿Tú quieres verlo? Apártale, no quiero verlo. En fin, repongámonos. Pobrecito. Se le ha quedado peor cara que... Hacemos el resto del informativo con él aquí de cuerpo presente. Sí. Como si fueran las cenizas del pulpo Paul. Se le ha quedado peor cara que a un alemán en Benidorm. Pobre pulpo. En fin. Vamos a seguir. Porque Alemania va a perder, según el difunto Paul, y esperemos que no le pase como a la selección de Nigeria. Eh, porque el presidente de Nigeria ha suspendido al equipo por su mala situación y actuación en el Mundial. Tras perder contra Argentina y Grecia a empatar a dos con Corea del Sur, el máximo mandatario nigeriano castigó con dos años de inactividad a su selección nacional. O sea, castigaos ahí, como niños chicos, sin jugar, por más que quieras. Efectivamente. Estos métodos tan curiosos levantaron las sospechas de nuestro equipo de investigación que se desplazó hasta Nigeria y se encontró con una vieja conocida de los telespectadores españoles. Sí, amigos, los rumores eran ciertos. El presidente de Nigeria ha decidido contratar los servicios de... ¡Súper Nani! Bueno, ya sabéis para qué me han contratado. Os habéis portado mal y ahora tenéis que asumir las consecuencias. De momento tenéis todos cinco puntos menos. Y hasta dentro de dos años se acabó jugar al fútbol, la play y las chuches. ¿Puede ir al baño, señorita, por favor? ¡No! Ya sabéis lo que ha dicho el presi. Estáis castigados. Además, al rincón de pensar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya he acabado el dibujo, señor. ¿Esto qué es? Lo que usted me pidió. Esto soy yo empatando a dos con un chino. Pero, con quien empataseis fue con Corea del Sur, ¿no? Sí, bueno, China, Corea del Sur... China, Corea del Sur... ¡Mira! 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 Ahora dibújame un coreano del sur como Dios manda. De momento tienes un punto menos. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Has hecho lo que te dije? Sí, se está secando. Se está secando, se está secando. Lo siento. Bueno, muy bien. Ahora solo te queda hacer 148 millones más. Uno por cada habitante de Nigeria con el que tenéis que disculparos. ¡Venga! La disciplina. La disciplina es el secreto. Cantad conmigo. Con un poco de azúcar, esa píldora que os da. La píldora que os da. Pobre selección de Nigeria. Eso sí, hay una buena noticia para los jugadores nigerianos porque al parecer su presidente finalmente ha decidido dar marcha atrás. Qué bien, ¿no? ¡Te estás comiendo, Paul! Por favor. No, 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 no. Si no es Paul, si traía varios, este es un pulpo francés, este es Pierre, un pulpo que decía que ganaba Alemania. Paul estará en el cielo de los pulpos, tía, ¿no es? Cuando hoy vea una nueva estrella en el cielo, sabré que Paul está donde merece. Buscaré una estrella con tentaculitos. Aquella estrella de allá. Perdón. Seguimos con una noticia sobre la monarquía. ¿Por qué llevamos días viendo que la crisis ha llegado a Casa Real? No me digas que este año en vez de ir de vacaciones al Palacio de Mallorca han pillado un apartamento en Torrevieja. Bueno, no te extraño, no te extraño, no te extraño porque mira lo que dice este confidencial. El rey vendió a un alto cargo de la COE el Maserati que le había regalado un jeque. ¿Ves? ¿Ves? Es que la crisis está fatal, está todo fatal. Sí, sí, bueno, para el tío de la COE que ha comprado el Maserati, tampoco mucho, ¿no? Pero sí que está feo vender las cosas que te regalan los jeques árabes. ¿Por qué crees tú que lo habrá hecho? Pues supongo, ¿eh? Porque tendrá que echar gasolina al bribón, porque tendrá sus gastos, pues yo qué sé, pues yo qué sé. Oye, ¿le se le ha dado mal al mus? No sé. Y el coche no es el único regalo que han vendido. ¿Ah, no? ¿No? ¿Qué pasa? Que han puesto un tenderete en la puerta de Zarzuela, están ahí, vamos niño, que lo llevo barato. ¡Oye! ¡Qué maravilla! Las santuarias del presidente de Revilla. Para el bueno y el rufián, los juguetes de Froilán. Oye, 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 un fuerte aplauso, que bien imita a Ricardo, muy bien. Bueno, es el rey haciendo voz de gitano y la segunda voz ya no se ve, la verdad. Ya, ya, ya. ¿Cuántos talentos ocultos tienes? No es así, no es así, pero es parecido, vamos a verlo. ¡Papa! Pasa, hijo, pasa. Vengo del rastro. ¿Lo has vendido todo? Sí, papa, todo. La colección de Velázquez, el bribón 4 y las chaquetas del tío Leandro, una pasta que nos han dado. Me cago. ¿Y el cenicero? Vendido. ¿Y la fragoneta? Vendida. ¿Y la televisión? Pero es que la tele es mía, ¿por qué la tendría que vender? Porque yo soy del rey, hombre. Ya estamos viendo y la vendes. ¿Y dónde voy a ver yo España contra Paraguay? Por la radio, como los camioneros, venga. Bueno, por nada. ¡Hala! ¡Largando! Bueno, pues ya ha pasado una hora. ¡Papa, ya ha vuelto! Pasa, he vendido el trono. ¿La silla es real? No, el váter. Vale, venga. Venga, tira, véndela. Pues ya ha pasado otra hora. ¡Papa, que ya la vendí! ¿Y los de uv de verano azul? Se me ha olvidado. Pues vete y los vendes, venga. A buen precio. Lo que hay que hacer es para sacarme unas perrillas. Venía, se tapé. Lo vendido, vendido está. El marichalá de Ezean no lo puedes devolver. Haberlo pensado antes de comprarlo. No te devuelvo la pasta. Pues te denuncio la OCU. ¡Me da igual! Vamos ahora con esas noticias pequeñitas y sabrosas. Como las rodajas del Pulpo Polk. ¿Qué te calles? ¿Qué te calles? El pispás. En un pispás. Detenido un repartidor de kebabs por comerse los pedidos. La verdad es que no sería justo condenar al pobre chaval, porque cualquiera que haya llevado en las manos un kebab sabe que... O te lo come enseguida o te pones perdido de salsa, ¿no? Lo peor de todo no fue el delito, sino que intentara negarlo con la boca aún llena de salsa de yogur. Y es que cuando le preguntaron si se los había comido él, el chico se limpió con la manga y dijo, yo, ¿qué va? Un Bilbao y nos resuelve dos cubos de Rubik en 76 segundos en un estanque con seis tiburones. Sí, estas son las imágenes. Ahí está. La verdad es que la noticia sería sorprendente si no superamos que el chico es de Bilbao. Teniendo en cuenta eso, la verdad es que hasta faltan tiburones, ¿no? Sí, de hecho, cuando volvió a casa para comunicar que había batido el récord, su padre le dio una colleja y le dijo, ¿récord? ¿Qué récord? ¿Qué es eso de meterse en el agua con bombona? ¡Pam, pam! Los chinos lanzan la moda de teñir a los perros. Según parece, es una moda que se está extendiendo entre los amantes de los caninos en las grandes ciudades chinas. Bueno, y este es el resultado. Vamos a verlo en grande. Ahí está. El perro tigre. Por la foto no lo parece, pero en ese momento el perro chino está pensando, por favor, que se apiaden de mí, se me coman. Sí. Esta moda de los tintes está creando algunos problemas generacionales. Hace poco, de hecho, un rottweiler mató a su propio hijo teñido al grito de antes muerto que mariquita. Descubren la cara de Jesús en un campo de Hungría con Google Earth. Un británico que buscaba un destino de viaje para veranear con la popular aplicación de Google se topó con una imagen que se asemeja a la cara del Mesías del pueblo de Israel. Y para los que crean que un campo húngaro es un sitio indigno para que se aparezca el Mesías, recuerden dónde se apareció una de las últimas veces. En el culo de un perro. Bien. Ahí vemos claramente a Jesús en el culo de un perro. Después de ver a su hijo aparecerse, pues ahí Dios lo sentó y le dijo muy serio, de verdad, cariño, ¿qué te hicieron allá abajo? Decomisan una réplica de la Copa del Mundo llena de cocaína en Colombia. La unidad de antinarcóticos de la policía colombiana de comisión en el aeropuerto internacional El Dorado, una réplica de la Copa de la FIFA en cuyo interior se hallaron 11 kilos de cocaína pura. Algunos, los más mal pensados, creen que si Maradona lloró tras perder contra Alemania fue por haber perdido esta copa y no la otra.